pero bueno que pasa cojones con mis fanáticos del mundo del análisis que os encanta saber las cositas que nos traen los nuevos lanzamientos del mundo del videogame pues hoy le toca el turno a the cosmic wheel sisterhood una nueva aventura narrativa vaya a rasar a los amantes de este sistema estado de narabuena de la mano de la construct team para pc y nintendo switch vamos a ver qué es lo que nos aporta su argumento siempre la nota destacable de este tipo de huevos vamos a ver la trama como siempre sin desgranar demasiado la historia sigue a fortuna una bruja condenada a mil años de exilio en una roca espacial su crimen predecir el final de su aquelarre a través de cartas del tarot en medio de esta situación fortuna recibe la visita de abramar un ser superior que le ofrece un pacto para moldear su destino y construir un mazo de cartas único y peligroso la narrativa se desarrolla en un mundo fantástico lleno de brujas aglares decisiones morales que exploran temas como venganza amistad amor y codicia y ahí lo vamos a dejar y descubrir lo que nos trae este drama y vamos a ver cómo se muestra en la jugabilidad todo esto el juego se presenta como una aventura point and click con mecánicas interactivas se incorpora un sistema de cartas del tarot que permite a los jugadores influir en la historia a través de decisiones de diálogo aunque inicialmente puede parecer simple esta mecánica se convierte en el pilar fundamental de la experiencia permitiendo a los jugadores crear estas únicas cartas con elementos como la esfera el arcano el símbolo estas cartas influyen en las conversaciones y en el desarrollo de la trama lo que añade profundidad a la jugabilidad como dicho de cómic with sisterhood se centra en la experiencia narrativa y la toma de decisiones los jugadores interactúan con personajes exploran el torno construyen cartas de tarot para influir en los acontecimientos a medida que avanzan desbloquean diálogos y situaciones únicas que afectan al desarrollo de la historia respecto a su modo de juego nos encontraremos únicamente con su aventura principal sin opción a ningún otro tipo de sistemas líneas y respecto a la duración del videojuego ofrece una experiencia relativamente corta con una duración aproximadamente de sólo seis horas a pesar de su brevedad la narrativa densa y cautivadora logra mantener a jugadores involucrados y emocionalmente conectados a lo largo de la trama aunque duración puede parecer limitada la intensidad y la profundidad de las decisiones y diálogos compensan la longitud del juego pero no es muy rejugable lo aviso cortito y no es rejugable y en el aspecto gráfico del sonido del idioma de cosmic will sisterhood presenta un estilo artístico distintivo que refleja el enfoque del estudio desconstructuring en la narrativa los entornos y personajes están diseñados de manera detallada creando un mundo lleno de brujas y seres fantásticos aunque los gráficos pueden no ser técnicamente avanzados como en algunos otros juegos su estilo es único y evocador contribuye a la inmersión en la historia la banda sonora y los efectos de sonido también complementan la atmósfera del juego la música se adapta a las situaciones y emociones del juego añadiendo capas de profundidad a la experiencia los efectos de sonido también contribuyen a esta misma inmersión desde los diálogos hasta los sonidos ambientales lo que ayuda a crear un mundo sonoro cohesivo y muy atractivo en cuanto al idioma el videojuego no cuenta con voces y los textos los tenemos en castellano la conclusión de the cosmic will sisterhood es que destaca como una experiencia narrativa única vale a pesar de las limitaciones inherentes del género point and click que no tiene más el juego logra crear una inversión profunda a través de mecánicas interactivas como el sistema de las cartas del tarot la historia llena de decisiones morales y exploración de temas humanos captura también la atención de jugadores a lo largo de su relativamente corta duración con su estilo artístico distintivo la banda sonora envolvente diálogo cercano el juego logra una conexión emocional con los jugadores y demuestra el compromiso del estudio con las narrativas frescas y original como aventura narrativa es bastante recomendable ahí lo dejamos y nos seguimos viendo con más análisis